Mira, hablando de Chugardari, de gente calentona, de gente viejo verde, oye vamos a hacer contacto directo, ay lo que tengo de chisme caballero, ahí vamos a hacer contacto directo con el programa número uno de la internet en Cuba, el programa que quieren tumbar desde línea, ya no lo han conseguido, no lo van a conseguir, el puesto a dedo. El presidente será Camel, ay macho, yo quiero que me compres una cartera de piel de dinosaurio mi amor, el puesto a dedo y vecina, se hace la niña pinta, ya no sabe que, 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 ay caballero, que el COVID-19 se ha regado en santi espíritu, pero que cuando te digo santi espíritu, estoy hablando de todo santi espíritu, se ha regado por todas partes, y cuentan, comentan, chismean, murmuran, que la razón es calentura, Un revolcón, una infidelidad, fue la que provocó que santi espíritu hoy esté en cuarentena, dicen que los médicos en el hospital de santi espíritu, están en cuarentena, pero, 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 todos, eh, y tú sabes por qué, Porque el primer secretario del partido, de santi espíritu, este señor, Julio Jiménez López, es un toro cebu, ¿eh? Sí, mi amor, es un toro cebu, es un cemental, se ve que esta gente no pasa hambre, porque tú crees que tú, con todos los problemas de transporte, después de hacer cola, vas a ir de santi espíritu a ciego de Ávila a pegar un tarro, En plena pandemia, cuando estaba bloqueado ciego de Ávila, cuando ciego de Ávila estaba lleno de casos de COVID, bueno, pues, Julio Jiménez López, primer secretario del partido, en la provincia de santi espíritu, agarró su carro, y, raudo y veloz, violando toda cuarentena, claro, porque como él es dirigente, a él nadie lo para, a él nadie nada, él dice, voy a un tema importante, definitorio, a ciego de Ávila. Bueno, violando no solo la cuarentena. Bueno, violó todo, lo violó todo, 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 pero cuando a la china, que vio en santi espíritu, porque así le dice él, mi china, en ciego de Ávila, él manejó de santi espíritu a ciego de Ávila a encontrarse con su amante. Parece que la cuarentena, el tema de quédate en tu casa, que ya cambió todo radicalmente, de quédate en tu casa a se formó la mazamba, todo el mundo a la mazamba. Bien, este señor, Julio Jiménez, manejó desde santi espíritu hasta ciego de Ávila, se revolcó con sus chinas, se la comió, se la comió en sopa guantón, se la tomó en arroz frito chino, en maripositas chinas, se comió la china en picadillo, en todo, se las amó, se las amó, se las amó, se las amó, se las amó. Y regresó a santi espíritu. ¿Y qué pasó? ¿Qué tú crees que pasó? A los tres días. Chico, parece que la china era asintomática. Le pegó el muermo. Qué pena con este hombre. Lo lamento porque además, por pegarle el tarro a la mujer, contagió a la mujer, a los hijos, a todo el mundo. Todo el mundo está en cuarentena en su casa, todo el mundo está infectado con el COVID-19. Porque este hombre no pudo aguantarse. Coño, dígale a su amante. Mami, mi china, yo no puedo ir hasta allá porque la pandemia está acabando. Pero la china venía de Wuhan. No, bueno, sabrá Dios si la china tenía un pariente en Wuhan que le mandó un paquete escupido. Y mira, embarcó al hombre. Pero bueno, así pasan las cosas. Esa fue la querida para joder a la mujer. No, y como es el primer secretario del partido, cuando fue al hospital, fue a ver a los mejores médicos. O sea, ¿cómo es eso? Viene el primer secretario del partido. Todo el mundo con la bata linda. Todo el mundo con la bata limpia. Todo el mundo, todo el mundo. El director del hospital de Santi Espíritu. Bienvenido, bienvenido, secretario. Bienvenido. Mire, le presento a la doctora Rita. Ay, bienvenido. Qué placer, secretario. Qué gusto. Sí, sí, Rita. Gracias por estar aquí. Mire, le presento a la enfermera Micaela. Ay, Micaela. Gracias por atenderme. Mire, le presento al asistente de enfermería, Ricardo. Ay, Ricardo, qué bueno. Gracias por atenderme. Y todo el mundo ahí, venga, espérate, que te quiero presentar a mi tía, que está ingresada en terapia intensiva. Sacaron a la tía, se la llevaron. Ah, ya la tía murió. Fue la primera pérdida en Santi Espíritu. Este hombre contagió a todo el que se reunió con él en el hospital de Santi Espíritu. Bajanda con beba. Y después dicen que Trump, que es el irresponsable y que no sé qué. ¿Usted ha oído esto en la prensa oficial cubana? Claro que no. Ha puesto en riesgo a toda una provincia. Mire cómo están los casos en Santi Espíritu. Y todo por un tarro. Y todo por una calentura. Y todo porque no se pueden aguantar. Y todo porque ellos mandan. Porque a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Porque yo soy el primer secretario del partido. Y cómo yo no voy a poder ir a Ciego de Ávila. Claro que puedo ir. Y voy a donde me da la gana. Esta gente han levantado la cuarentena en La Habana. Además del miedo que tienen a que se les calienten las colas. Señores, esta gente ha hecho eso. ¿Tú sabes por qué? Porque ya el virus está regado en todas partes. Ellos no lo van a decir. Pero qué sentido tiene todo el mundo en cuarentena si toda la provincia y todos los barrios y todo el mundo está infectado. ¿Qué sentido tiene? Yo creo que Cuba va a ser el primer país que va a lograr la inmunización de manada. Eso que no se ha conseguido ni en Dinamarca ni en ningún lugar de esto. Ahí va a ser porque los cubanos se han pasado toda la pandemia en una cola. Toda, absolutamente toda la pandemia. ¿Dónde está el respeto al pueblo? ¿Dónde está el compromiso de los dirigentes para con su pueblo? Si el que perjudicó a todos antiespíritus es el que está supuesto a defenderlos y cuidarlos. Dime algo. ¿Te das cuenta cómo funciona todo? ¿Te das cuenta que todo es un descaro? ¿Que todo es una mentira? ¿Que por donde quiera que tú te vires, para donde quiera que tú te vires, para donde quiera, caballero, todo está malo? Gracias.